Se cuchichea en el cuyo Pasta y barato Se cuchichea en el cuyo De los buenos aires Aunque se llama la patria En cancha rellona Del pueblo americano Se cuchichea Se cuchichea Se cuchichea Que provincias unidas con ruinas lazos Teniendo envido y truco se van al mazo Pasta y barato Pasta y barato Con el vento se alado Entende el pueblo Parejando grasnidos Moral etero Moral etero Moral etero Moral etero Basta y barato Basta y barato Pasta 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 y barato Maldita sea mi estrella, gritó el soldado Tanta marcha el soroche, tanta ecopela Para miles carmenos, enredadores Basta el barato, basta el barato Aplausos